Se acerca la fecha de comienzo de cursado a las distintas carreras y los estudiantes empiezan a buscar departamentos. Según las consultas, los departamentos más buscados por los estudiantes son los de un dormitorio. Cada vez son menos los estudiantes que comparten un departamento. Hoy en día la tendencia marca que estos buscan vivir de manera individual o también compartiendo con un solo compañero. Ahora bien, ¿cuánto cuesta alquilar un departamento? Gracias por ver el video.